...facultativo de bibliotecas en la Biblioteca Pública Jovellanos de Gijón y como miembro del Comité Científico me han encargado presentar esta primera sesión que lleva por título Educación Reglada, Preparación para los Profesionales de las Bibliotecas Públicas. Esta primera sesión, como podéis ver en los programas, se va a articular en torno a una ponencia introductoria que tratará de mostrar la situación de la formación académica en España en la actualidad, cuáles son las fortalezas y debilidades de nuestros planes actuales de estudios, cómo se aborda y cómo se debería plantear la relación con el mundo del trabajo y en particular en el ámbito de las bibliotecas públicas. La ponencia técnica con la que damos comienzo lleva por título La formación universitaria de los profesionales a evaluación y va a ser impartida por Maite Comalat Navarra. Maite Comalat es profesora en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universitat de Barcelona. Se ha especializado en bibliotecas públicas en todos sus formatos, incluidos las bibliotecas móviles. Precisamente, los bibliobuses han sido el tema central de su tesis doctoral que ha defendido recientemente. Ha ocupado diversos cargos de gestión en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Por ejemplo, ha sido jefa de estudios entre los años 2001 y 2004 y más recientemente, hasta hace solo unos pocos meses, ha sido vicedecana académica y de calidad. Tiene numerosas publicaciones y ponencias en Congreso relacionados con los servicios bibliotecarios en zonas rurales, con las opiniones y actitudes de los usuarios en las bibliotecas públicas y también con la importancia del asociacionismo y de los colegios profesionales. Es precisamente esta creencia la que le ha llevado a ocupar el cargo de vicepresidenta del Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de Cataluña, institución que, como todos sabemos, está muy implicada en la formación continuada y en el análisis de los perfiles profesionales. Ha formado parte también del grupo de trabajo que ha tratado este tema, el de los perfiles profesionales, en el seno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. A continuación de la ponencia de Maite Comalat, va a tener lugar una mesa de debate en la que van a intervenir Virginia Ortiz Repiso Jiménez, que es profesora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. Desde 2017 es, además, directora del programa de doctorado en Documentación. Actualmente es past president del capítulo europeo de ASIS & T, American Society and Information, Science and Technology. Es también representante en el Foro Internacional de las High School, en nombre del Departamento de Biblioteconomía de la Universidad Carlos III, y es también miembro del grupo de investigación Tecnodoc de la Universidad Carlos III de Madrid. Nos acompañan también en la mesa de debate José Antonio Gómez Hernández, profesor de Biblioteconomía en el Departamento de Información y Comunicación, y antes también bibliotecario en la Universidad de Murcia, en la que se doctoró en filosofía. Enseña sobre gestión de bibliotecas y sobre los servicios educativos y culturales en estas instituciones. Es autor o colaborador en obras como estrategias y modelos para enseñar a usar la información, la información y las bibliotecas en la cultura de masas, gestión de bibliotecas, el copyright en cuestión o el estudio de FESAVIT sobre los profesionales de la información en España. Por último, nos acompaña también Carlos Miguel Tejada Artigas, que además de participar en el debate va a ejercer las funciones de moderador. Carlos es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Documentación por la Universidad Carlos III, es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense, y coordinador del Grupo de Trabajo Perfiles Profesionales del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Pertenece a los grupos de investigación ILIA-CESIC, Investigación sobre el Libro Académico, y Publidoc UCM, Gestión de la Información en el Sector Público. Es investigador de temas como el mercado de trabajo en información y documentación, competencias profesionales y cuenta con numerosas publicaciones científicas. Ha impartido clases y conferencias en ámbitos académicos y profesionales de España y del extranjero. Dejamos en primer lugar a Maite que nos presente un panorama y una evaluación del tipo de formación que actualmente imparte la Universidad Española a los futuros profesionales. Cuando quieras, Maite. Muchísimas gracias. Es para mí un placer estar aquí e inaugurar o empezar esta mesa redonda. Creo que voy a intentar recortarle algunos minutos a un cronómetro enorme que aparece aquí, que me marca el tiempo, porque creo que lo que es realmente interesante es que podamos después debatir y si podemos abrir la palabra a los que nos escuchan, que seguro que sobre este tema tienen mucho de qué hablar. La ponencia va a estar desarrollada en las actas del Congreso y, por tanto, me van a permitir que pase rápidamente algunas de las diapositivas que había seleccionado. He hecho o he intentado hacer para enmarcar la mesa redonda un repaso sobre cuál es la oferta formativa que están haciendo las universidades en este momento en lo que se refiere a grados y másters. No entro en doctorados, no entro en cursos de especialización, posgrados no oficiales, que aunque ofrecen, creo, una panorámica muy, muy interesante, son muy difíciles de localizar y no entraban en el marco de esta mesa de debate. Por tanto, el análisis no es un análisis exhaustivo, es fácil que en el caso de másters me haya dejado alguno de analizar porque es difícil de localizar, aunque he consultado diversos buscadores y, en este caso, me he centrado en los títulos que tienen este enfoque claramente profesionalizador. Este es un tema, evidentemente, recurrente, que se ha tocado en este mismo congreso en ediciones anteriores. Ya en el congreso que se hizo en 2004, en la segunda edición, una de las conclusiones hacía referencia a la formación, a la necesidad de que los bibliotecarios de biblioteca pública tuvieran una formación más especializada y en los dos últimos congresos que se hicieron de bibliotecas públicas en Badajoz y en Toledo, respectivamente, este tema también aparecía. Fernando Juárez Urquijo preparó una comunicación en la que, precisamente, trataba cuáles eran las competencias que los bibliotecarios de biblioteca pública debían tener. Y, en el último congreso de 2016, aunque este tema no aparece de una manera explícita, sí que se puede leer en el fondo de todas las comunicaciones que hay alrededor del tema de servicios virtuales y espacio físico aparecían en ese congreso. Aunque después retomaré el tema e hice un segundo análisis, me parecía importante poder tener esta diapositiva de cuáles, en qué momento nos encontramos cuando hablábamos de grados en España. En este caso, aquí tienen detalladas cuáles son las universidades que están ofreciendo el grado de información y documentación, la mayoría aprobados en 2009, aunque, posteriormente, como pueden ver, algunas universidades han realizado cambios sobre la propuesta inicial. No es un error. La Universidad de Barcelona aparece con el 2019, porque el año que viene vamos a introducir algunas modificaciones que hace muy pocos días nos notificaron que nos habían aprobado. En todo caso, quería que esta diapositiva pudiera dar un poco la idea también de la similitud de estos estudios y cómo las diferencias se pueden dar en optativas prácticas o trabajo final de grado, que es donde los alumnos pueden individualizar, personalizar o especializar un poco su formación, su formación de grado, en este caso. Pero para poder analizar qué tipo de asignaturas estaban ofreciendo las universidades, me parecía imprescindible saber, perdón, me he precipitado, pero en todo caso de las propuestas que actualmente se están ofreciendo, pueden ver aquí algunas de las conclusiones que seguramente después aparecen, pero si hay la idea, por ejemplo, Granada es la universidad que ha incorporado menciones en el grado o cómo se están desarrollando desde diferentes universidades la propuesta de dobles grados, con otros grados que por la transversalidad que tiene información y documentación parecen adecuados de compartir esta oferta. Es cierto que en el caso de la Carlos III, por ejemplo, la reforma que hizo del grado supuso realmente un cambio significativamente diferente al que se estaba proponiendo anteriormente y en todo caso después podemos seguir debatiendo. Les decía que para poder analizar qué tipo de asignaturas y cómo éstas se adecúan o no a las necesidades de los profesionales, me parecía imprescindible ir a ver qué decían los profesionales y en este caso tomé notas de tres artículos recientes que me parecía que podían ilustrar esta información y que pueden encontrar con más detalle y que ahora en estos momentos no entro a comentarles. En todo caso, estos tres informes ponían en evidencia que los profesionales y los estudiantes y los profesores en algunos casos, porque los estudios toman la opinión de diferentes agentes, ponen en evidencia la importancia de algunas competencias específicas, las que tienen aquí, la comunicación, la iniciativa, la gestión de la información y al mismo tiempo algunas transversales más difíciles de analizar cuando miramos la propuesta de grados como la flexibilidad o la profesionalidad. Evidentemente, estos estudios también ponen en evidencia algunas carencias. Los profesionales o los empleadores manifiestan que los graduados tienen carencias o dificultades con la cultura empresarial, con la gestión de conflictos, no tienen iniciativa para innovar, para gestionar, para proponer nuevos servicios, muestran dificultades en la atención al público o tienen carencias cuando tienen que ejercer como preceptores de información, que eran algunas competencias al mismo tiempo que se manifestaban como competencias realmente muy importantes. Analizando o intentando ubicar estas competencias en diferentes grupos de asignaturas, he pasado a analizar algunos de ellos. Cuando se habla de gestión de cultura empresarial, yo le he agrupado o he intentado ver cuál es la propuesta de los diferentes grados en gestión de unidades de información. Y en este caso sí podemos ver que la oferta que se hace es una oferta obligatoria con diferente peso entre 12 y 18 créditos que corresponden a dos o tres asignaturas que en muchos casos o en la mayoría de casos estas asignaturas son obligatorias y solo en el caso de Salamanca se combina con dos asignaturas obligatorias y una optativa. Por tanto, realmente el peso de lo que podríamos llamar cultura empresarial o relacionada con la gestión de unidades de información parece ser que sí está presente en la oferta actual del grado. Cuando hablamos de alfabetización informacional, los bibliotecarios como preceptores de información capacitando o como capacitados para hacer esta formación, si vamos a buscar asignaturas que puedan tener tan evidente este concepto en el nombre y ya he puesto una nota porque realmente aquí es posible que me hayan pasado por altas asignaturas que tienen este concepto más desarrollado pero no aparece claramente en el título, aquí sí que podemos ver que se empieza a ver una cierta diferencia. Universidades donde se apuesta por estos conocimientos como contenidos obligatorios y en algunas en los que estos conocimientos son o forman parte de asignaturas optativas que creo que ya ponen en evidencia algunas tendencias. Cuando pensamos o cuando miramos cómo estamos formando desde los grados a bibliotecarios especializados o con formación suficiente en promoción lectora o como mediadores, en este caso lamento tener que afirmar que el panorama no es muy alentador, realmente la oferta es muy minoritaria y muy pocas universidades que están ofreciendo asignaturas que pretendan dotar a sus alumnos de herramientas que les faciliten este trabajo con sus usuarios y en este caso además sólo con optativas y como pueden ver con una oferta muy limitada en Barcelona y en Zaragoza. Lo mismo pasa cuando hablamos de la atención a usuarios específicos, a colectivos con necesidades especiales que parece ser también un elemento importante como función de bibliotecarios de biblioteca pública y nos encontramos con un panorama similar al que les comentaba, son siempre asignaturas minoritarias, cuando digo minoritarias me refiero a que hay poca oferta, asignaturas optativas centradas básicamente en el público infantil y juvenil y en este caso pueden ver que he incluido Granada porque aunque la asignatura es nuevas tendencias en los servicios de información sí que pude ver que había una parte importante de la asignatura dedicada a la atención al público y a la atención al público con necesidades especiales. Y por último, una de las carencias que se destacaban en los estudios es esta capacidad para innovar. En este caso realmente no parece ser una competencia que asumamos desde una asignatura, es cierto que la capacidad de innovar forma parte de nuestros planes de estudios, que es una competencia transversal y que por tanto ver hasta qué punto en los grados se está trabajando nos obligaría a bajar a un nivel que en este momento no era posible, pero de una manera explícita aparecen algunas asignaturas optativas como pueden ver en Barcelona, en la Carlos III o en Murcia donde se está trabajando la innovación, la capacidad de aprendimiento, etc. Y pensando en este caso en algunos de los elementos que nuestro ponente anterior cuando presentaba la biblioteca de Horus él también comentaba. Si analizamos la oferta de másters podemos ver que lógicamente en estos momentos la oferta mayoritaria son másters de 60 créditos que han incluido, como lo han hecho también los grados, la modalidad semipresencial para favorecer la formación de personas que ya tienen una ocupación y que por tanto pueden realizar esta formación de especialización con más comodidad. En este caso las tendencias del análisis de los másters que se están ofreciendo en estos momentos permiten ver algunos que se están especializando en la gestión de unidades y servicios de información, en este caso el que ofrece la Universidad de Barcelona y la Coplutense de Madrid, otros evidentemente que se centran en la gestión de información, algunos con una tendencia, un enfoque claramente a la gestión de recursos digitales, aquí tienen en este caso una oferta de cinco universidades. Otra formación de máster que tiene una orientación más híbrida, la gestión de contenidos digitales, la gestión documental y archivos, es el caso del máster que ofrece la Universidad Autónoma de Barcelona, otros más centrados en colecciones patrimoniales que me parecía que en el caso de algunas bibliotecas públicas puede ser realmente un perfil interesante para tratar todo este tipo de colecciones, es el caso de Sevilla y Salamanca. Si hablamos de la formación de especialización en promoción lectora, si la oferta que ofrece el grado no era muy alentadora, en el caso de másters parece que quede un poco más equilibrada y que por tanto se esté enfocando esta formación más a segundo nivel, la formación de máster, este es el caso del máster que ofrece la Autónoma de Barcelona en colaboración con la de Barcelona, el de Biblioteca Escolar, que introduce aquí otro elemento, no solamente la promoción de la lectura, y el que ofrece la Universidad de Castilla-La Mancha, promoción de la lectura y literatura infantil. Hay, por supuesto, también otra formación que ofrece o que pretende formar perfiles más variados o algunos con nuevas propuestas que se marcan o se ajustan a las nuevas necesidades y a un entorno con un papel importante de estos profesionales en la gestión de las redes sociales, por ejemplo, es el caso del máster que ofrece la Universidad de Extremadura. Finalmente, y para acabar y ajustándome veo bastante al tiempo, no he conseguido robar casi nada, aquí tienen un poco cuál sería el balance realmente, como les comentaba, por lo que se refiere a cultura empresarial, parece que la formación se está enfocando más a la parte de másters, la parte de capacitación tecnológica no parece que aparezca de una manera muy potente en la formación de grado y no siempre forma parte del núcleo de la troncalidad del grado, por supuesto, sí la gestión de información, todavía creemos que somos especialistas en gestión de información y eso lo estamos trabajando, pero el rol como preceptores de información o la competencia en innovación y emprendimiento parece ser que realmente es una asignatura pendiente. No sé si con esto consigo hacer este mapa general, pero en todo caso ahora vamos a tener el momento de discutirlo y si podemos después de abrir el micro para que ustedes también puedan darnos su opinión. Muchísimas gracias. En eso estamos todos de acuerdo, pues que es fundamental esa sinergia entre el mundo profesional y la universidad. Yo voy a hacer unas preguntas a los ponentes. Nosotros desde el punto de vista de la universidad ya desde hace unos años estamos viviendo una época de dudas e incertidumbres. Durante los años 90 o principios de los años 2000 teníamos unos planes de estudios, crecieron mucho los departamentos de biblioteconomía y documentación y había una sensación clara como que había una correspondencia, por así decir, entre el mundo profesional y el mundo universitario. Ahora, claro, los espacios nuestros se han abierto, hay ya muchos perfiles profesionales ligados con los contenidos digitales y por otra parte, claro, desde la universidad nos vemos muy limitados a hacer un plan de estudios que pueda corresponderse con todos esos perfiles que ahora demanda la sociedad. Además, luego, por otra parte, en estos últimos años vivimos con preocupación un descenso importante en la matrícula. Precisamente la primera pregunta que os quería hacer era ¿cómo es posible que en estos años en que la sociedad está valorando tanto la información, está adquiriendo ese protagonismo, ¿cómo es posible que una titulación tan relacionada con la información pues precisamente estemos descendiendo en el número de alumnos? o que por lo menos no esté creciendo el número de alumnos que quieran hacer nuestras titulaciones. ¿Tiene que ver un poco con el mercado de trabajo, con la universidad en general? ¿Si me permitís? Sí. Bueno, buenos días y muchas gracias a los organizadores y a la dirección general por la invitación. Y bueno, como ha dicho Carlos, en los años 90 se produjo lo que podíamos llamar un boom de la biblioteconomía. Fue la primera vez que la biblioteconomía entraba en la universidad, se convertía en estudios universitarios y eso fue de la mano de dos cosas que para mí creo que son muy importantes. El boom de la reforma de las bibliotecas universitarias y el boom de las bibliotecas públicas. Comenzaron a crearse nuevas bibliotecas, a renovarse edificios, a renovar personal y hacía falta más personal. De la mano de esto existía también antes de la universidad o que se animaban a entrar en la universidad un módulo de formación profesional que era biblioteconomía. Y la oferta pública de empleo era la predominante y en esos años fueron unos años dorados. ¿Qué pasó? Que todo esto fue terminando. Ahora, una palabra que igual nos gusta porque no es demasiado grata, pero que yo creo que es reflejo de la realidad, para mí es la invisibilidad. Somos invisibles. Solo somos visibles y en parte al sector público tradicional. Y muchas veces en las oposiciones, excepto en el caso de Cataluña, ni siquiera tener una titulación en biblioteconomía y documentación es prioritario, sino que está abierto a muchas más ramas del conocimiento. Y yo, en mi profesión, vamos a visitar muchos institutos para un poco hablar de nuestra profesión y dar a conocer los estudios. Y en el 100% de los casos dicen, ¡Ah, muy interesante! No teníamos ni idea de que esto existía. Pero ni los alumnos ni los profesores. Y, bueno, si nos vamos a nivel de empresa, pues todavía es peor, porque nosotros no existimos para ellos. Saben lo que necesitan. Pero, además, en este mundo que es mucho más interdisciplinar, nuestros puestos, que por eso una referencia que he hecho Maite, que se ofrecen estudios conjuntos de biblioteconomía y comunicación o periodismo, es porque también los periodistas y los de comunicación audiovisual comparten con nosotros parte de nuestro trabajo, de lo que ellos pueden hacer. Quiero poner el énfasis, además, que como ellos tienen muchísimos más alumnos y la oferta es muy amplia, si nosotros, a niveles de paro, luego voy a dar algunos datos, no estamos muy bien situados, ellos tampoco lo están. Entonces, claro, ellos van a demandar empleo allá donde vean que pueden meter la cabeza y es normal. A partir del año 2000, 2003, 2004, pues la matrícula comenzó a caer y comenzó a caer vertiginosamente. Se hicieron los planes de Bolonia, todos trabajamos unidos para crear un libro blanco y para renovar un poco los estudios, porque era la oportunidad, y aquello, bueno, remontó un poco, pero luego otra vez fue también cayendo. Y hasta niveles que, por ejemplo, en mi universidad, en la Carlos III, el grado de información y documentación está en vías de extinción, ya no se oferta. Hemos cambiado, como luego tendré la oportunidad de decirlo, a un nuevo grado totalmente diferente y con un perfil muy distinto. Esto va unido también, claro, al mercado de trabajo. En el mercado de trabajo, la situación no es bollante, pero es que el mercado de trabajo en nuestro país no es bollante para casi nadie. Repasando las estadísticas del INE y las estadísticas del SEPE, el sector que más oferta laboral tiene son los dependientes de tiendas y los camareros. Nosotros, por ejemplo, en el año 2017, en el estudio que se hace del informe del mercado de trabajo de los jóvenes del SEPE, del servicio del SEPE, pues voy a consultar los datos, se ofertaron en el año 2017 4.380 puestos de trabajo bajo una clasificación que ellos denominan empleados de bibliotecas y archivos, que hay que ver todo. Y uno de los datos fundamentales que hay que resaltar es que en el 60% de las ocasiones lo que se pide es un módulo de formación profesional. Solo en el 20% de los casos se pide una titulación que esté relacionada con biblioteconomía. Los del SEPE dicen, bueno, el perfil ha cambiado mucho, porque ahora realmente lo que más se demanda son personas que se dediquen a la digitalización. Bueno, eso es un cambio, porque también ha habido un boom en digitalización, pero es un cambio, digamos, menor, pero también un poco indica. Se piden administrativos y labores clásicas. Pero claro, tenemos un sector que es diferente al que nos cuesta mucho entrar, que oferta trabajos muy distintos. La llevamos bastantes años diciendo los nuevos perfiles profesionales, como puede ser community manager, más cuestiones de gestión, todo lo que tiene que ver con la digitalización, creación de páginas web, etc. Y ahora tenemos que añadir uno nuevo, que es toda la gestión de datos de investigación o del big data en general. Y en eso tenemos que estar inmersos. Y en las bibliotecas públicas, un poco siguiendo el hilo de lo que decía Maite, el examen, el análisis que ha hecho Maite está muy bien hecho. Pero para saber realmente qué ocurre, habría que descender mucho más. Ya no ni siquiera los programas, como ha señalado Maite, sino a ver que yo, por ejemplo, doy una asignatura que es gestión y desarrollo de la colección. Yo en mi temario no aparece la palabra bibliotecas públicas para nada, pero en todos los temas, cuando hablo de la gestión, diferencio por tipo de bibliotecas y evidentemente un peso muy importante la tienen las públicas. O sea, que es difícil. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo de usuarios. Muchas veces nuestros alumnos se preguntan, bueno, yo estoy haciendo esta carrera y ¿para qué me va a servir? Bueno, yo creo que sirve para muchas cosas. O sea, la universidad es para formar. También evidentemente tiene que tener en cuenta cuáles son las demandas de la sociedad en cuanto al trabajo. Y sobre todo, pues, no sé, yo creo que llevamos discutiendo en este mundo muchísimos años de cómo podíamos hacernos más visibles y más presentes. Y esto, pues, parece que no lo hemos conseguido. En el primer... Sobre el año 2000, más o menos, el 99% de los diplomados o de los licenciados encontraban trabajo. Sobre todo, los datos más fiables son los estudios, espero no dejarme nada en el tintero, que se hicieron en Barcelona y que se hicieron en Madrid también. Y ahora, pues, más o menos, trabajan en algo relacionado un 68% de los egresados. El 14% trabaja, pero nada relacionado con la profesión. Y el 18% no ha encontrado trabajo. Y sí que, claro, en este sector, más de las encuestas que hace el informe mensual del mercado del trabajo de titulados universitarios del SEPE, pues, ya tienen... ya suena por lo menos diferente, ¿no? Suenan como perfiles de bibliotecarios, documentalistas y afines, técnicos de galerías, de arte, de museos y de bibliotecas, empleados, empleados en general de bibliotecas y archivos. Este remonte, un poco este remonte, vamos a mirarlo con optimismo, porque yo no sé toda, no sé la verdad, si en este país ya hemos salido de la crisis, estamos saliendo o estamos en ella, yo creo que se está produciendo un pequeño remonte en la oferta de empleo. Y un remonte en la oferta de empleo y en los empleos actuales que habrá que reforzar, desde luego, desde el punto de vista, desde la academia, ¿no? Con la formación que se da. No sé si he contestado a tu pregunta. Precisamente os quería preguntar, aunque quiero que me respondáis muy brevemente, es qué estrategias están llevando a cabo vuestras facultades, ¿no? O van a llevar a cabo en los próximos años, precisamente para posicionar mejor nuestros estudios. Bien, muchas gracias. Yo creo que a veces somos muy críticos y autocríticos con la formación que impartimos en la universidad, e incluso los propios profesionales lo son. De hecho, cuando hicimos el estudio de FESA-BID, no se mostraban muy favorables a la formación recibida. Sin embargo, yo una cosa que constato es que las bibliotecares y bibliotecarios que han sido alumnos de nuestra facultad y que están ahora desempeñándose como bibliotecarios son unos bibliotecarios fantásticos, competentes, dinámicos, vocacionales, etc. Es decir, que la universidad algo hace bien a pesar de ese carácter autocrítico. La universidad tiene problemas que son de dos tipos. Uno que son de carácter estructural y otro que serían específicos del contenido de nuestro grado. En cuanto a los estructurales, pues yo diría que el obligar al profesorado a focalizarse mucho en la labor investigadora, el que las asignaturas sean demasiadas y estén muy compartimentadas, todo eso hace que los horarios de aprendizaje estén muy marcados y queden pocos espacios para el aprendizaje en común, para experiencias, para la innovación educativa. Y ese tipo de problemas estructurales producen ciertas dificultades en la adquisición, sobre todo, de competencias básicas o transversales. Y luego están los temas específicos de nuestra formación, que podemos decir si tal asignatura o tal otra debe incorporarse, no debe incorporarse, etc. Claro, nosotros cuando empezamos a ver la caída del número de estudiantes, pues pusimos un grado conjunto, un itinerario conjunto para hacer a la vez periodismo con documentación. Eso hizo que nos atrajéramos a muchos más estudiantes, pero como en primer curso las asignaturas eran preferentemente las de periodismo, pues al pasar a segundo, muchos de ellos no habían podido todavía conocer la especificidad de nuestra profesión y se pasaban y se quedaban solamente estudiando periodismo, con lo cual volvíamos a tener la pérdida de estudiantes. Lo que estamos haciendo ahora es una modificación del plan de estudios para que estén ya en primero de ese itinerario compartido de periodismo con documentación los estudios propiamente bibliotecarios y de documentación para que se pueda conocer ya la promoción e intentar que no se produzca ese abandono. Más a medio plazo estamos ahora empezando un nuevo plan de estudios donde la idea sería dividir en dos la formación en lo posible, una más orientada a gestión de contenidos digitales y otra para recuperar la formación para las instituciones, para bibliotecas y para archivos, donde intentáramos incorporar las competencias estas que están a veces poco presentes como intervención sociocultural, formación, atención a colectivos específicos, este tipo de formación humanística que tiene que combinarse con la formación tecnológica para un profesional que sea un mediador. Y bueno, a mí como ideal me gustaría que entre el sistema regional de bibliotecas de Murcia y la facultad hubiera un máster propio, cofinanciado, y que fuera muy viable porque acordáramos los contenidos y el profesorado con el propio sistema regional, de modo que el sistema regional lo usara para la especialización profesional del personal bibliotecario. Y eso le daría una viabilidad y completaría quizá los aspectos de formación permanente que los bibliotecarios municipales de la región están demandando. Sí, comento algunas cosas también que comentaba Virginia. Nosotros desde hace un par de años introducimos una encuesta de satisfacción de los alumnos que llenan cuando vienen a recoger el título, por tanto llevan tres años en el mundo laboral y pueden hacer una valoración de hasta qué punto el grado les responde a las necesidades. Creo que los números, a pesar de que la cantidad que estamos recogiendo, pensemos eso, que estamos hablando de los primeros graduados, nos dicen que el 84% está ocupado, pero solamente el 15% está en biblioteca pública. Y no creo que sea porque no quieren trabajar en biblioteca pública. Ahí tenemos, yo creo, un elemento. Que sí que es cierto que el alumno que entra, yo me había apuntado también visibilidad, no invisibilidad, pero sí el problema de la visibilidad. Los alumnos que entran en la facultad, lo siento muchísimo, no quieren ser bibliotecarios. Quieren ser otras cosas. Y es, mientras están en la facultad, que van a descubrir, creo que lo hacen y en algunos casos lo demuestran, van a descubrir el valor, en este caso y concretamente de la biblioteca pública. Pero realmente con 19 años, ellos y ellas no tienen eso en la cabeza. Yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo. De hecho, creo que es en el documento del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, en el Prospectiva comentaban, irradiar o proyectar una imagen más moderna. Bueno, no sé de qué modo, pero creo que los alumnos o los chicos y las chicas de 19 años no saben qué pasa en una biblioteca pública, aparte de que es un magnífico espacio para estudiar, que les proporciona mucha calma, eso es así. Pero realmente no pueden ver las otras caras. Y yo recuerdo, nosotros hacemos una charla y invitamos a personas que llevan biblioteca pública con un proyecto social muy potente y os invitaría a verles las caras a los alumnos cuando lo descubren. Creo que en ese sentido, ahí hay una dificultad para mostrar hasta qué punto el perfil, que es muy transversal, también les va a ser útil para irse dibujando ese perfil. Pero creo que ahí tenemos un elemento para trabajar. Y en referente a lo que habíamos hecho nosotros este año, por ejemplo, cambiamos la página web de la facultad, cambiar una página web cuando perteneces a la Universidad de Barcelona no os explico lo que significa, es muy difícil. Estamos en ello, iba a salir pronto, pero no salía y necesitábamos una página web. Bueno, hicimos una página intermedia que creo que realmente ha servido para que los alumnos hayan conocido diferentes perfiles. Tenemos vídeos de diferentes alumnos puestos ahí que han hecho los alumnos de comunicación audiovisual con los que comparten doble titulación. Creo que ahí sí que hay realmente posibilidades de crecer, porque realmente el nivel de ocupación es muy alto, pero a ellos no les importa. Cuando tienen 19 años, si van a trabajar o no, perdonad, pero la experiencia me dice que no es lo que están poniendo en primer lugar. Sus padres sí, pero ellos no. Ellos quieren trabajar de lo que sea tenga en la tasa de ocupación que tenga. Exagero, por supuesto, pero creo que por ahí tenemos algo. Google ha hecho mucho daño a las bibliotecas, a las públicas, a las universitarias. En fin, eso habrá que cambiarlo. Bueno, en la Carlos III tenemos un máster que es Bibliotecas digitales, archivos y continuidad digital, que tiene un corte totalmente tecnológico, pero también pervive todo lo que es un poco la biblioteconomía y la documentación. Y en el grado hemos cambiado totalmente. Hemos hecho un nuevo grado que se llama Gestión de la información y contenidos digitales. No voy a dar mi opinión ahora sobre esto, pero no aparece ni una vez la palabra biblioteca. Entonces, esto se ha hecho con el objetivo de poder llegar a públicos más amplios. Y tal ha sido así, que bueno, ha sido un éxito por ahora, en los dos años. Tenemos muchas solicitudes, el grupo se ha llenado completamente y la nota de corte es de un 9. En biblioteconomía y documentación, una nota de corte de un 9 para entrar no la hemos visto nunca. Y eso no quiere decir que los alumnos sean mejores o sean peores. Se supone que sí, pero nunca se sabe. Pero que se ha podido llegar a un tipo de alumnado diferente. Y nada, todas las asignaturas que son, son todas, casi todas, y de gestión, que es una cosa que demandan mucho los alumnos cuando empiezan a trabajar. Yo me encuentro muchos casos de antiguos alumnos que ya están trabajando y a lo mejor tienen algún puesto de gestión. Dice, qué pena que no atendieran mejor las asignaturas de gestión. La pata es la gestión y la tecnología. Y entonces, bueno, os invito, si queréis, a ver el programa para no extenderme más en la página web de la universidad. Pero esto, todas las asignaturas son novedosas y la única que se parece un poco es clasificación del conocimiento. El resto, claro, todo esto de la catalogación y demás, que yo creo que también es un reflejo de lo que pasa en la realidad, ha pasado a mejor historia. Luego también quería preguntaros, estamos viendo cómo la biblioteca pública cada vez tiene más funciones que desarrollar, incluso en áreas más relacionadas muchas veces con la cultura o con la dinamización de la cultura que con la propia biblioteconomía. ¿Pensáis que el bibliotecario tiene que ser polivalente, teniendo competencias de otras profesiones? ¿O sería mejor que en las plantillas de las bibliotecas incorporar a otros profesionales, maestros, trabajadores sociales, psicólogos, informáticos? En todo caso, si consideráis que sería mejor que hubiera la polivalencia del bibliotecario, ¿en qué áreas consideráis que son claves para desarrollar esa profesión más híbrida? ¿Hay riesgo de que en ese caso se pueda desdibujar el perfil? ¿Qué te parece, José, mismo, en el que trabajabas? Pues yo opto a ultranza por el carácter interdisciplinar de nuestro trabajo. Yo cuando muchas veces oigo o dialogo con bibliotecarios municipales de Murcia, de otros sitios, a veces me dicen cosas como yo es que tengo que hacer de psicólogo, de pedagogo, de informático, de poli de guardería, de trabajador social, porque recordemos también que en la mitad de las bibliotecas españolas hay un bibliotecario o dos y que la media en España está en dos bibliotecarios con tres por biblioteca de media en las bibliotecas públicas municipales españolas. De modo que en la práctica tienen que hacer tareas que conciernen a muchas disciplinas. Además es que la riqueza está en la mezcla, en la interdisciplinariedad. Yo veo nuestra profesión, o cuando hablo de un bibliotecario, pienso en un bibliotecario, pienso en un aglutinante, en un puente, en un mediador, en un facilitador. Se me vienen a la cabeza todas esas palabras de personas que ayudan a los demás a resolver los problemas de información, que hacen de puente entre la cultura tradicional y la nueva cultura, etcétera. Entonces, en un contexto como el de la información, donde hay un cambio acelerado, los valores como flexibilidad, creatividad, innovación, van asociados a ser capaces de ser interlocutores de distintos profesionales y tener la capacidad para ser buenos dialogantes con otros profesionales o ejercer en un nivel básico muchas de las tareas que en realidad forman parte de una mezcla de esa labor mediadora en la cultura, en la sociedad, en la información, en la educación ciudadana, en la alfabetización, etcétera. Es cierto que en las grandes bibliotecas sí que sí que es un ideal, veo perfectamente posible, que en una biblioteca, además de bibliotecarios o bibliotecarias, haya trabajadores sociales, educadores, personas expertas en intervención social con colectivos específicos, etcétera. Pero en la realidad veo al bibliotecario como alguien capaz de asumir, de asimilar distintas disciplinas para llevar a cabo una labor individual y comunitaria que es de resolver los problemas y favorecer el que la gente aproveche la información para que sea efectivo el derecho a la información que damos a través de las bibliotecas. No veo cuestión de un problema de que la profesión se desdibuje por eso. En realidad, las profesiones evolucionan con las necesidades sociales y por eso creo que hay que incorporarlas y, de hecho, lo veo muy presente en muchos de los perfiles profesionales que están en el documento que hicisteis para el Ministerio de Cultura a través de la unidad de coordinación bibliotecaria, el documento de perfiles profesionales. Y para mí son muy importantes en el ámbito de la biblioteca pública formarse en intervención social, formarse en diseño de programas instructivos como complementos a la formación que actualmente teníamos y que ya decía antes Maite que no estaban muy extendidos en nuestra formación. Esas dos áreas para mí son importantes. Y ya por último, Maite, te quería preguntar tu ponencia ha quedado muy bien reflejada por los estudios que ha habido señalando las competencias que se necesitaban en la biblioteca pública, la presencia de los planes de estudio. Pongo brevemente también tu opinión personal. ¿Echas de menos algo que no se hayan identificado en esos estudios? Es un poco difícil, porque hay algunas cosas que son difíciles de identificar. Creo que es en el estudio que hicieron Delmas y López Burrull que hablaban los profesionales o los directores, en este caso de bibliotecas, que aparecían en el estudio, comentaban la falta de... o valoraban la profesionalidad. Y la definen como esta capacidad de tener una visión global, de ser capaz de poner en relación la biblioteca, en este caso, con su entorno. Yo creo que ahí sí realmente hay dificultades. También es cierto que eso viene dado por la experiencia, pero me parece realmente difícil a veces trabajar ese elemento con los alumnos. El ser capaz de entender cómo la biblioteca es una pieza más de todo un engranaje y que va a jugar un papel importante. ¿Cuál es este papel? Yo creo que ahí sí tenemos dificultades para dibujar claramente la biblioteca pública. Y al mismo tiempo, creo que sí que un poco la panorámica que dibujaba pone en evidencia, desde mi punto de vista, realmente esas carencias. El trato con el público, yo creo que realmente es un elemento que se encuentra a faltar en las propuestas. Con Bolonia sí que se ha logrado incorporar el tema de la formación en competencias en los planes de estudio, pero luego lo que es la formación en actitudes, aptitudes o valores, creo que eso es una asignatura pendiente. Entonces, cosas porque profesorismo muchas veces nos falta formación para poder incorporar, que luego es fundamental, como todos sabemos, para el desarrollo de un buen profesional. Bueno, tenemos dos minutos. Entonces, por lo menos, por lo menos para dejar patente que os dejamos intervenir, lamentablemente con tan poquito tiempo, pero lo primero, al menos a ver si es posible, nos podéis hacer una o dos preguntas, luego ya nos conocéis, con lo cual, en estos días, en cualquier momento, nos podéis abordar, en cualquier momento y cualquier duda también que tengáis, pues con mucho gusto os atendemos. Hola, buenos días. Soy bibliotecaria de una biblioteca municipal de Extremadura, de Mérida concretamente. He escuchado a Virginia Ortiz hablar de los porcentajes de los titulados que trabajan en la biblioteca y a mí me gustaría darle un poquito la vuelta y preguntar o saber o que seamos conscientes de qué porcentaje de trabajadores que trabajan en las bibliotecas, sobre todo en las municipales, tienen titulación. Las leyes de bibliotecas hablan del número de bibliotecas que debe haber en los pueblos, en las ciudades, según el número de habitantes, pero hablan poco de los bibliotecarios que tienen que acompañar a cada biblioteca y de qué titulación sería conveniente que existieran en esas personas. No se cumple la ley en el sentido de que cuando hay oposiciones, tanto a nivel local como regional, etcétera, por supuesto que supongo yo que a las bibliotecas nacionales las bibliotecas del Estado sí que tienen eso más en cuenta, cuando salen las plazas, ¿qué titulación se exige? Entonces, claro, ¿cómo van a estudiar esa titulación? Si saben que no tienen ninguna posibilidad de trabajar en lo suyo, como ellos dicen, ¿no? Si no se piden titulaciones ni personas profesionales realmente, ¿qué es de lo que estamos aquí hablando? Estamos hablando de cantidad de bibliotecas, pero no hablamos de bibliotecarios, por Dios. Vale, gracias. Pues, por alusión, tienes toda la razón. Yo hice con José Antonio Camacho, que es maestro, profesor escolar, un estudio sobre la situación de las bibliotecas escolares y las públicas en Castilla-La Mancha y la situación era exactamente o es exactamente como tú la describes. Cuando yo he dado los datos del SEPE, pues, claro, lo que llama la atención es que en el 60% de las bibliotecas se pide única y exclusivamente un FP. Y un FP que la mayoría de las comunidades autónomas, por no decir en todas, porque no lo sé con certeza, no existe, no existe ya. ¿Qué es esto? Que, bueno, nosotros vemos ejemplos como nos ha mostrado el colega danés y, claro, te quedas con los ojos maravillados, ¿no?, cuando te dice el número de bibliotecarios que hay. Y eso nosotros en nuestro país no lo tenemos, pero no lo hemos tenido nunca. O sea, la cuestión es que, bueno, en España ocurren muchas cosas. Se ha avanzado mucho en bibliotecas públicas, pero queda todavía una rémora. Queda una rémora y es mi opinión personal un poco de dotarla de más personal y de un presupuesto económico importante. En los últimos años, cuando salían las estadísticas del Ministerio de bibliotecas públicas y lo que se gastaban era desesperanzador porque es que había bibliotecas que su presupuesto era muy cercano al cero. Estábamos en la crisis, ¿vale?, pero de eso no ha cambiado tanto ahora. Entonces, claro, cuando no se tienen recursos poco se puede hacer. Pero que la formación es necesaria y más en nuestra profesión, totalmente. O sea, nosotros no podemos ser un colectivo como hemos venido siendo toda la vida y los que somos más viejunos no venimos de biblioteconomía y documentación porque no existía autodidacta. Es que en los centros hay que dotarlos de personal y hay que dotarlos de formación. Todo lo que ha dicho Maite, lo que ha dicho José, en cosas que tiene que atender la biblioteca pública y que el personal puede convertirse en hombre orquesta con toda la voluntad del mundo, pero no tiene a lo mejor el conocimiento suficiente o las facilidades suficientes para hacerlo porque no tiene formación en eso. El 70% de los bibliotecarios públicos tiene grado universitario, sin embargo, más de la mitad están contratados como categorías profesionales C1 o C2. Eso marca una situación globalmente injusta y que exige una reivindicación y por otra parte también se da otra cosa y es que cuando se le pregunta al personal de las bibliotecas ¿cambiaría usted de profesión si pudiera? Te dice nadie quiere cambiar. Es decir, una afirmación de consenso es que todos desean seguir siendo trabajadores y trabajadoras de bibliotecas a pesar de esa situación precaria. Yo ahí, bueno, trabajar de la mano desde el punto de vista de la universidad con las asociaciones profesionales y que ejercieran una labor de reivindicación e impulso quizá para una renovación de las leyes de bibliotecas autonómicas que muchas tienen ya cerca de 30 años o una actualización de las normas y reglamentos de biblioteca para reforzar ese papel pues sería necesario. Yo añado, en este caso Cataluña tiene una ley del año 93 podríamos pensar que le toca una renovación pero ya la ley establece que los bibliotecarios que trabajan en biblioteca pública tienen que tener en aquel caso la diplomatura de biblioteconomía y documentación actualmente el grado y el porcentaje en la plantilla lo establece el mapa de lectura pública es cierto que la última revisión revisó los datos y el porcentaje de bibliotecarios técnicos auxiliares salió diferente pero de todas formas incluso en un bibliobús donde trabajan dos personas el director o la directora es diplomado o graduado y el técnico auxiliar tiene la titulación que se le exija pero allí sí que realmente está regulado y creo que responde bien a las necesidades podríamos hablar realmente si a este personal le añadimos yo creo que sí que es necesario otro tipo de profesional con un perfil especializado en determinados ámbitos donde en determinadas bibliotecas es imprescindible y en algunos casos esto ya se está haciendo pero creo que bueno que no juegan una cosa no va en detrimento de la otra bueno siento mucho interrumpir aquí el debate pero claro hay que dejar paso a la siguiente mesa de formación no arreglada ¿hay tiempo para una pregunta más? yo voy a intentar ser muy breve porque además creo que no está bien hablar de uno pero hay que algunas veces también en este caso que se trata de experiencias creo que es importante también que conozcamos pues lo que está pasando por ejemplo yo soy responsable de una biblioteca en Talavera pero tengo una sobrina que ha empezado este año documentación con la parte negativa de que todo el mundo de su alrededor le dice que eso no sirve para nada así todas sus compañeras dicen que eso es una tontería no sirve para nada claro ella tiene la experiencia del mundo de la biblioteca y su tía pero también tengo un hijo que está en un departamento de ciberseguridad en una gran compañía y tiene un documentalista al lado entonces ella sí tiene la experiencia de que hay salidas yo entiendo que los planes de estudios son los que son pero sí que os me parece interesante tal y como ha dicho José Antonio que sería muy interesante que las prácticas se ponen siempre al final en las universidades en los planes de estudio yo le he dicho a mi sobrina veníos a la biblioteca y veis lo que es una biblioteca no una biblioteca estoy hablando de una municipal no una biblioteca una universitaria que es la que vosotros conocéis que está pasando hoy en día en las bibliotecas municipales que es lo que estamos haciendo que tiene mucho mucho de parte de saber ellas si realmente les interesa o no les interesa o se quieren dedicar más al mundo de la documentación pero que sería muy interesante que pudieran pasar por lo menos una semana y vieran como se vive en una biblioteca y que es lo que trabajamos diferentes tenemos convenios tenemos convenios con la universidad con la Complutense por ejemplo sería muy interesante que les ofrecierais esa posibilidad yo creo que sería más enriquecedor y luego se darían cuenta tal y como ha dicho también la compañera de la universidad que sería muy interesante que luego se dieran cuenta de la práctica de las asignaturas como la de gestión que luego ellos van a poder aplicar sería el trato al público todo eso sería estupendo y que luego ella decida si quiere ir por una parte o por otra pero lo ofrezco yo creo que para en general muchas gracias estupendo ahora sí de nuevo pediros disculpas pero claro vamos muy mal de tiempo y nada damos paso a la siguiente mesa de formación no arreglada gracias aplausos gracias a la siguiente mesa